Israel prosiguió el lunes con sus operaciones contra Hamas en la franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que el ataque iraní del fin de semana no lo desviará de su objetivo de eliminar al movimiento islamista palestino, aliado de la República Islámica. Nuestros parientes, unas ocho o nueve familias, fueron desplazados y se instalaron en nuestra casa. Estábamos durmiendo tranquilamente y planeábamos preparar unos dulces por la mañana. Una persona llamó a la puerta y nos pidió que evacuáramos porque los israelíes les habían llamado y les habían ordenado que evacuaran el barrio porque se preparaban para atacar la casa. ¿Qué hemos hecho mal? La comunidad internacional aguarda la respuesta de Israel al ataque con drones y misiles lanzados el sábado por Irán, quien había prometido vengarse por un bombardeo contra su consulado en Damasco el primero de abril, que atribuyó al Estado hebreo. Estamos mirando hacia adelante, estamos considerando nuestros pasos y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados en el territorio del Estado de Israel será respondido. Teherán respondió el lunes a las acusaciones de los países occidentales. En lugar de hacer acusaciones, los países occidentales deberían apreciar la moderación y las acciones responsables de la República Islámica de Irán hacia la estabilidad y la seguridad en la región. Irán llama a la destrucción de Israel, Estado que no reconoce, pero hasta el sábado se había abstenido de atacarlo directamente. Sus aliados, el Hezbollah libanés y los rebeldes hutíes de Yemen llevaron a cabo numerosos ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Hezbollah afirmó el lunes que activó artefactos explosivos al paso de soldados israelíes que, según dijo, cruzaron la frontera con Líbano.